Vamos a ministrar la palabra de Dios bajo el tema Hasta que descienda Es importante destacar esta palabra Descender Cuando hablamos de descender La palabra descender Aparece en su lenguaje hebreo Como Sadak Que quiere decir Bajar o subir Cuando analizamos a profundidad Esta palabra Y nos vamos a la raíz de la palabra de Dios Génesis capítulo 28 Texto 12 La Biblia nos registra La historia de un hombre llamado Jacob Que muchos de nosotros Ustedes lo conocen Un usurpador, gloria a Dios Define el nombre de Jacob Pero la Biblia dice que este hombre llegó a un lugar Y estaba cansado De tal manera Que se durmió Y tuvo un sueño O como usted quiera llamarle Revelación O una gloria al Señor Ilustración Aleluya Pero el texto bíblico dice Que mientras él dormía Mientras él Soñaba Dice que de repente Hay una escalera Que ve ángeles Bajando Y subiendo Aleluya Y déjame decirte algo Cuando el ángel Mientras la historia de una parábola Del sembrador Pero me gusta La forma En la que Jesús Empleja esta palabra ¿Por qué? Porque Jesús En su época En su tiempo Era diferente A todas las personas Que en su tiempo Se encontraban Me refiero A los Saduceos Me refiero A los Maestros De la ley Aquella persona Que eran limitados En la formación De enseñar Eran limitados ¿Por qué? Porque los saduceos Y los fariseos Que pertenecían Al Sanedrín Que dominaban La parte alta Del templo Estas personas Tenían su hora Para enseñar Pero me sorprende Cómo Jesús Rompe con un paradigma Tradicional Porque lo primero Que hace Jesús Es pararse Sobre el mar Aquí el mar No representa Agua Aquí el mar Representa Esa multitud De personas Que en esta noche Me está observando Es decir Lo importante Del mensaje De Jesús Era que cuando Jesús hablaba La Biblia dice Que hablaba Como quien tiene autoridad Cuando Jesús Hablaba Hacía que la persona Que lo escuchaban Si estaban comiendo Si estaban haciendo algo Soltaran el plato Soltaran lo que tenían Para prestarle atención A lo que Jesús Estaba hablando Y lo primero Que Jesús comienza Un día Salió el sembrador Y cuando el sembrador Comienza A introducir Esa planta Esa semilla De siembra Aleluya Dice que Parte de la semilla Cayó en el camino Ahora bien Lo que me sorprende Que significa el camino El camino Representa Aquella persona Que no son cristiana Aquella persona Que vive sin fe Y sin esperanza Aquella persona Que escuchan La palabra de Dios Pero no la obedecen Aquella persona Aleluya Alabado Que son sembradores Pero no dan fruto Pero no dan fruto Pregúntame Por qué Pregúntame Por qué No dan fruto ¿Sabes por qué? Porque no todo el mundo Que siembra Da fruto Es por eso Que dice la Biblia Que parte De estos sembradores Cuando sembraron Cayó en el camino Y vinieran las aves Las aves Las aves Representa Satanás Las aves Representa Todo aquello Que entorpece Para que la humanidad No se acerque a Dios Y este es el tiempo Que Dios ha hecho Para que la iglesia Se active Para que la iglesia No esté pendiente Gloria a Dios A que si tú Viste igual que yo A que si tú Predicas igual que yo A que si tú Hablas igual que yo Aleluya Porque el propósito De la iglesia Es cumplir Con el propósito Que Cristo Le entregó a la iglesia Me voy Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 18 La Biblia dice Que mientras Cristo Estaba consigo Sembrando Permítame utilizar Este término Mientras Cristo Estaba Sembrando En el mundo Conciliando el mundo Por medio de Cristo Nos entregó La palabra De reconciliación Nosotros No estamos llamados A ver Como el hermano Predica Nosotros No estamos llamados A ver Como el hermano Siembra Nosotros Estamos llamados A dar fruto Es por eso Si no dan fruto Mediante a Cristo Lo cortaré Pero a todo aquel Que siembra Que es llamado Como raíz frutífera Que da fruto Lo limpiaré Para que siga Llevando más fruto ¿Sabe? Porque muchas veces El Espíritu Santo No desciende Sobre la vida De muchas personas Porque son Sembradores Pero no son Segadores Porque son Sembradores Pero no tienen fruto Es por eso Que Jesucristo Maldijo la higuera ¿Y qué representa La higuera? Literal y espiritual Es literal La higuera Representa un árbol Un árbol Que fue diseñada Para dar fruto Pero espiritual Representa a Israel Representa a la iglesia Representa a aquellos Que recibieron El mandato De la reconciliación Aleluya Es decir La iglesia fue marcada Para dar fruto La iglesia fue marcada Para que los frutos Del Espíritu Puedan manifestarse Puedan descender Sobre un hombre Y una mujer Que sabe sembrar Porque el sistema aquí No es que tú siembres Porque yo hay muchos Sembradores El sistema es Que cuando tú siembras Y descosechan Los frutos del Espíritu No hay diablo No hay crítica No hay persecución No hay guerra Que puedan impedir Que el mover del Dios Todopoderoso Descienda sobre tu vida Porque cuando tú eres Raíz frutífera Sin tú querer Donde quiera que tú llegas Dar fruto Si no pregúntele a José Que José No le pidió a Dios Que lo metieran En una cisterna José No le pidió a Dios Que lo llevaran En un carrusar Que lo llevaran En un En una carretas En un Uber Aleluya Hacia el palacio Pero lo impresionante Pero lo impresionante Es que cuando tú eres Raíz frutífera Aunque te metan En el calabozo Allí en el calabozo El Espíritu Santo Va a florecer A través de ti Ay, 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 ay Porque hay muchos Que no entienden Tu Nibera Hay muchos Que no entienden La profundidad De siembra Que tú tienes ¿Sabes por qué? Porque espiritualmente No han muerto Yo no sé Si los que saben De agricultura Entienden Y conocen Que cuando un agricultor Después de que Conoce la tierra En la que va a sembrar Porque ya hay Muchos campos Pero no todos Los campos Son frutíferos Usted se va a encontrar Con muchas personas Que tienen dones Que tienen Capacidades Extraordinarias Aleluya Pero no tienen Identidad Porque los dones Son la parte Del servicio Laboral De la iglesia Al servicio Del trabajo De la iglesia Pero el fruto Del espíritu Es uno Y no representa El hacer Porque los dones Fluyen A través de una persona Los dones Se manifiestan Pero el fruto Del espíritu Es una vivencia Interna Es por eso Que hay muchos Que fluyen En el don Pero no fluyen En el don Del espíritu En el fruto Del espíritu Porque el fruto Todo el espíritu Revela Quien tú eres En Dios Revela Si tú eres Un agricultor Que siembra En el camino O si eres Un agricultor Que siembra En una tierra Féltil Donde el espíritu Santo Puede florecer Donde el espíritu Santo Lleva Crecimiento Donde el espíritu Santo Lleva A expansión Es por eso Que la iglesia Mientras estaba Estancada En Jerusalén Después que recibió La manifestación Del espíritu Santo Entendió Que con las capacidades Que con el llamado Que tenía Bastaba Pero Dios Tuvo que permitir Un proceso Porque todo el que Sabe de siembra Para cosechar Un fruto Primeramente Tienes que Plantar una semilla Y esa semilla No es como tú Tirar una semilla En una tierra Y va a dar fruto Y va a nacer No, 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 no Esa semilla Necesita Un mantenimiento Esa semilla Necesita Una preparación Esa semilla Necesita Una madurez Espiritual Es por eso Que usted va a ver Muchos jóvenes Va a ver Muchas personas Que predican Ah, que fluyen En los dones Aleluya Pero se descarrea Pero no tienen Estabilidad espiritual ¿Sabe por qué? Porque se dejan Influenciar por los dones Y Cristo le dijo Ustedes pueden sacar Los demonios que saquen Ustedes pueden fluir En profecía Aleluya Apartado de mí Que no los conozco ¿Quiénes son ustedes? Ay, 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 ay Porque el que no sabe Sembrar Es como los hijos Del sacerdote Seba Aleluya Pregúntame ¿Por qué? Porque hay muchos Sembradores Ah Que quieren cosechar Lo que ellos no siembran Y la ley de siembra Para cosechar Tú tienes que sembrar Hay personas Que usted la ve Que están fluyendo Con la siembra De otros Y es por eso Que su ministerio No avanza Es por eso Que su ministerio No se desarrolla Es por eso Que su ministerio No crece Porque son copia De otros Pero cuando tú Eres raíz Frutífera Donde el Espíritu De Dios Se manifiesta Donde el Espíritu De Dios Mora Donde el Espíritu De Dios Vive en una persona Porque Aleluya En la antigüedad El Espíritu Santo Venía de tiempo En tiempo Hacía un trabajo Y se iba Pero después De la dispensación De la gracia El Espíritu Santo No vino Simplemente Para hacer un trabajo Y irse Sino que vino A quedarse A donde Una semilla Que es cultivada Y es plantada Para luego Dar fruto Hasta que descienda Hasta que descienda Queremos que el favor De Dios Descienda Se manifieste A nuestro favor Vamos a sembrar En buen terreno Y vamos a cuidar Y alimentar Ese fruto Para que pueda crecer Desarrollarse Bríndale un aplauso Al Señor En esta noche Que se los convida Y la persona Que continúa Por este lugar